El motivo de esta rueda de prensa es presentaros el folleto, folleto que estamos buzoneando, hemos empezado hoy, y que serán más de 17.800 ejemplares editados para esta ocasión. Es un folleto de balance de gestión municipal de esta legislatura, que para los socialistas consideramos aciaga para el municipio. Para nosotros, visto cómo ha discurrido y todo lo que ha ocurrido, pues lo decimos claramente, suspendido con nota en gestión. Y ese es el título que lleva dicho folleto. En 2011, el Partido Socialista dejamos un pueblo limpio, unas calles cuidadas, el mobiliario en buen estado, las cuentas municipales saneadas. Hoy, casi cuatro años después, las evidencias de la falta de gestión están a la vista. Y las que no, se tardará un tiempo en poner el remedio. Hemos vivido una legislatura marcada por la crisis económica que ha tenido su reflejo en la villa. Ha habido un incremento del número de parados, ha habido una delicada situación del sector empresarial y comarcal. Sin embargo, el equipo de Gobierno no ha visto en ningún momento la necesidad de actuar de forma contundente hasta que se han visto presionados por la oposición. Y tenemos que decir así. Solamente cada vez que hacíamos presupuestos conjuntos es cuando había partidas, bien con el Partido Socialista o bien con el PNV, pues para atacar el desempleo y atacar la crisis con planes anticrisis. Los socialistas creemos que la actuación de Bildu en materia de desempleo ha sido escasa e ineficaz. Basta con recordar que la contratación de desempleados se ha reducido en más de un 50% respecto a la legislatura anterior. Si echamos un vistazo a las hemerotecas, comprobaremos que la luna presencia de información municipal relativa a este tema para Bildu es como si el problema de desempleo no existiese. Los esfuerzos del equipo de Gobierno se han centrado en aquellos temas en los que de verdad se sienten cómodos, pero que no tienen ningún beneficio para la ciudad. Pero, en cambio, sí que generan gastos innecesarios. ¿Por qué? ¿Es necesaria la contratación de tanta empresa externa para la elaboración de estudios? ¿Hacía falta generar tanto gasto en publicidad en esta legislatura? ¿Era necesario el coste de tanta fiesta? ¿Qué beneficios se han obtenido de las fiestas populares que se han sacado de la chistera? ¿Cuánto se ha gastado en contenciosos, en abogados y procuradores? En fin, podríamos hacer 100 preguntas relativas al tema y ninguna de las preguntas tenemos respuesta. Pero sí sabemos que han supuesto un gasto excesivo, en un momento complicado y con temas de prioridad pendientes de ejecución. En lo que se podría haber invertido esas cantidades que Bildu no termina de definir. En cambio, gracias al trabajo y a la presión de la oposición, se han mejorado las ayudas y acciones sociales. La dejadez y el abandono son términos que definen con precisión el estado en que se encuentra en rentería. Y lo vemos diariamente. Pasear por las calles de la Villa es encontrar partidas pintadas monotemáticas. Carteles pegados en cualquier fachada. Aceras con baldosas sueltas. Asfaltado en mal estado. Jardines mal cuidados. Parques infantiles que necesitan mantenimiento. Mobiliario urbano deficiente. Limpieza viaria insuficiente. Y podríamos seguir nombrando. La actual imagen de rentería, poco o nada tiene que ver con la rentería que se encontró Bildu hace cuatro años a su llegada a la alcaldía. La labor de mantenimiento de la Villa ha sido una quimera. Nunca una realidad. Se ha invertido poco esfuerzo en mejorar infraestructuras en general. Implantando, en muchos casos, la desiria como norma de la casa. Los residuos y su gestión han sido el comodín del público de esta legislatura. Ha sido el tema recurrente con el que han jugado un día sí y otro también. Han negado hasta la saciedad el turismo de la basura a pesar de que había cantidad de pruebas. Luego hablaban de las bondades del puerta a puerta y su posible implantación. Después, el quinto contenedor obligatorio. Y, finalmente, la semana pasada ha comenzado la implantación del quinto contenedor voluntario. ¿Será que las elecciones de mayo están a la vuelta de la esquina? Desgraciadamente, por su nula gestión, hemos perdido tres años en mejorar el reciclaje. Y aquí también nos ha costado a los vecinos más de 150.000 euros por la obsesión de Bildu de no querer trabajar conjuntamente con la Bancomunidad de San Marcos, que nos ponían los contenedores sin coste. Y, mientras tanto, el trabajo y la gestión del Partido Socialista ha logrado el cierre definitivo del vertedero de San Marcos, con los consiguientes beneficios para los vecinos, principalmente de verano. Y ha conseguido que se consigne una partida presupuestaria de 150.000 euros para el arreglo de la carretera de San Marcos, que se va a producir, además, en breve. Y, sobre todo, que no se imponga el sistema puerta a puerta que tienen nuestros vecinos, que es caro, insano y sucio. La falta de proyectos e ideas a lo largo de la legislatura es manifiesta. Bildu ha empleado estos cuatro años en concluir proyectos que iniciamos los socialistas y enfocar toda su gestión en dar mayor relevancia a sus prioridades partidistas, ignorando el interés general de rentería. Un buen ejemplo ha sido el intento de incrementar la presión fiscal a los ciudadanos, ignorando la coyuntura social y económica. Ha sido gracias a la oposición del Partido Socialista y resto de fuerzas políticas que se consiguió frenar esta iniciativa de claro corte recaudatorio. Nuestra gestión con las ordenanzas fiscales en estos tres últimos años ha conseguido aliviar sustancialmente la situación de muchas familias. Como ejemplo de mala gestión sirvan estos. Toda la legislatura, para no acabar las piscinas de verón, si no es gracias a la moción del Grupo Socialista, ya que Bildu pretendía que pasara otro año más para su finalización. Dos años para realizar una presa y gracias a que contaron con la presión y con el apoyo de los grupos de la oposición, si no hoy estaríamos sin presa, sin agua y sin la reca y su molino viendo discurrir por fandería. La plaza de Isidro en Sorena, abandonada, y con ello los garajes que se encuentran bajo la misma, a pesar que desde el Grupo Socialista se ha solicitado su reparación. Ni una acción seria hacia los jóvenes. Y en lo cultural, la pluralidad de nuestra villa se ha visto mermada y resentida. El apoyo al comercio ha sido prácticamente nulo. Ha habido incumplimiento de acuerdos plenarios y ninguneo de documentación e información. Se han gastado los ahorros y han endudado el Ayuntamiento con créditos, incrementando considerablemente los costes financieros. Y si hablamos de su modelo cultural, veremos que el coste es un derroche económico y una viabilidad que deja mucho que desear. Y así un continuo suma y sigue. En toda la legislatura han sido incapaces de traer recursos importantes de otras instituciones. Cuando los gobiernos socialistas era una de las características principales traer ingresos para acometer proyectos en beneficio de la ciudad y de sus ciudadanos. Bildu ha ignorado a los vecinos y ha ignorado a los grupos de la oposición. Esta ha sido la legislatura del decretazo. La falta de consensos ha sido la tónica general de la legislatura. Algunos, todavía nos acordaremos de aquella cantinera suya de la que eran los abanderados de la participación. Pero se les olvidó decir que solo cuando y donde a Bildu le interesa para el resto son eficaces seguidores del orden y mando. El rentería ha perdido cuatro años bajo la gestión de Bildu. Los socialistas sabemos que existe otra forma de gobernar y vamos a trabajar para que la eficiencia, la transparencia y el compromiso real vuelvan a la alcaldía de la Villa. Gobernaremos para todos los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!